Lo que voy a contarle es de una magnitud enorme. En este país todo el mundo es víctima de un delito corporativo antes de que acabe el desayuno. ¡Sí! Ocurren cosas con las que no estoy de acuerdo. No me hace ninguna gracia. Entra maíz y salen beneficios. ¿Es raro o no? No solo es la lisina, sino el ácido cítrico, el gluconato. Uno se ha ido de la empresa porque se negaba a hacerlo. ¡Ha sido despedido! El del gluconato de patitas a la calle. ¿Estarías dispuesto a llevar un micro? Necesitamos tu ayuda. Siete y media de la mañana me acerco a la entrada de la empresa. ¡Buenos días, secretaria Tyler! No necesitas ir narrando mientras grabas las dientes. En cuanto empecemos, esto no será nada fácil. Ah, ¿pero qué hace? Le dije que la cámara está en la lámpara. No. ¡No! ¿Y ese tío qué? Wittenberg. Gana 350.000 al año y se convierte en informador. ¿No es normal? Mark Whitaker, agente secreto 0014. ¿Por qué 0014? Soy el doble de listo que 007. Oh, no. Seré el nuevo presidente de ADN. ¿Cómo vas a poder quedarte ahí habiéndote cargado la empresa? Porque necesitan que la dirija. Eso no tiene ninguna lógica. Marcos ha mostrado que cuatro blancos trajeados no son una reunión de trabajo, sino la escena de un delito. Hay algo que no nos estés contando. ¿Por qué iba a ocultaros algo? Averiguaremos lo que está sucediendo, Mark. FBI. ¿Qué demonios ocurre aquí? Señor Witta, ¿quiere acompañarnos? Lo he hecho bien, ¿eh? Me parecía asustado. Sí, mira... La verdad es que me he asustado. Quiero que guardes el secreto. Desde luego. No nos digas nada. Es importante para el caso que no hables de esto con nadie. Estoy implicado en una investigación en curso. ¡Oh, Dios mío! Aún pensáis que no voy a tener problemas en la empresa, ¿no? Vais a por los malos, pero yo no tengo de qué preocuparme. Puedo estar tranquilo, ¿no? Bueno, creo que la cultura corporativa va a cambiar un poco para... Eso espero. Mira, no os he contado toda la verdad. Pero voy a aclararlo todo cuando entré. ¿Qué? No, no. Tenemos que sacarle de aquí. Sí. No, no. No, no.